Niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir Eres joven, eres muy joven Y eres tu ser, tu nada más Pero no puedes fingir más Tu juventud no te deja ver que nuestro amor jamás será una realidad Niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir Eres joven, eres muy joven Eres una muchachita Solo una nena con disfraz Y ese amor que sientes hoy por mí Te pasará y pronto me olvidarás Niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir Eres joven, eres muy joven Vete, pues llegarás tarde Mami, espera ya por ti 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 Gracias.